Natura 91.5 809-242-4000 E empérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio El programa insignia El programa insignia aquí en La Vega y en la región entera en la región norte, El Caster Show Su programa matutino que como todos los días les está acompañando para darles noticias, comentarios y demás Soy Máximo Rodríguez y estamos aquí con El Caster y con Génesis Vamos inmediatamente a darle la bienvenida al Caster Buenos días Caster Muy buenos días Hoy es el 14 de octubre Día de la Costurera Bueno, bueno Y hay mucho que coser Hay mucho, hay mucho tijeretazo que se está dando Bueno, vamos a darle la bienvenida a Génesis Burgos Muy buenos días Génesis Buenos días, para mí es un placer saludarles Y estar con esa audiencia hermosa Dicho de paso, felicidades para mi novio, que costurero Ajá, bueno, mira que bien Estamos con administración desde temprano Usted tiene que hacer un traje entonces Ay De regalo Y esas indirectas Caster No, no, no Tú sabes Un traje Ah, bueno, un traje Yo entendí El traje ¿No? No Ese aún no Duro y curvero Pero bueno señores Hoy es el día de los costureros Y las costureras Y hoy Hablando de tijeretazos Bueno Se ve Porque no hay otra forma de decirlo Que se Se estila ahí en el Congreso De que son unos tijeretazos Que ustedes tienen que dar bien fuerte Con lo que ha sido Esta reforma Se está sintiendo La vaina se está sintiendo Hay problemas Y hay problemas feos también Incluyendo los creadores de contenido Lo que hacen Lo que hacen Contenido en todas las plataformas Como Youtube, VX, Instagram y demás Sí Tuvieron Tuvieron una reunión Todos los Youtubers Y todos los Creadores de contenido Más grandes De De aquí Del país Y Tú sabes Por qué quieren saber Están preocupados Porque en realidad no se sabe Qué es lo que va a parar Qué es lo que va a pasar Mira esa Mira esa foto El Consejo de Plataformas Digitales del país Que se estaban reuniendo con Un diputado Bolívar Valera Dice la imagen Sí Se juntaron con Con Bolívar Valera Ya que él También es creador de contenido De hace mucho tiempo Se reunió con Santiago Matías Carlos Durán Del Luno Corporán Manolo Zuna Brea Frank Somos Pueblo Varia gente Muchísima gente Muchísima gente Y ellos se hacen llamar Los Avengers La cual Qué pretencioso La cual Le mandaron un mensaje Bien contundente Al presidente Abinader Y es que Que Luis Abinader Metió la pata ¿En qué sentido? Que ellos dijeron Que el 28 El PRM No va Y si se le viraron A esa gente Tienen problemas Adivina Tienen muchos problemas Porque en realidad Tienen que ponérsela claro Que es realmente Lo que ellos quieren Poner en la reforma Sobre eso Porque se tiene que saber Dicen que es Y que lo vio Y las cosas Que se Se generan aquí Pero mayormente Tenemos gente Que Es de la diáspora Por ejemplo El canal mío El canal mío Mayormente La diáspora El cuarto país Es República Dominicana Y son seguros Familiar y amistades ¿Ahí? Tú entiendes En realidad Ellos tienen que poner Eso más claro Sí porque Hay muchas confusiones Con lo que se está estilando Para el que no Se ha enterado Lo que viene Es que el gobierno Propuso una serie De impuestos Sobre lo que tienen que ser Las plataformas Es decir A las personas Que están produciendo A través de la plataforma Lo cual Déjenme decirles Va en vía contraria A lo que se había propuesto Que era la famosa Economía naranja Que era una economía Que fuera Haciendo Y apoyando Lo que son los creadores De contenido Al tú Romper ese apoyo Y ponerles más impuestos A esta persona Sin justificar el porqué Simplemente se puso El impuesto Y no se le dio allá Antes No se No se le marchó Con nada a las personas El de la idea La tuvo mal Porque es que Ese mundo Te vende Una Fantasía Y lamentablemente La mayoría de ellos Están en el ámbito Parandulero Que es Mucho bulto Y nada De nada Mucha espuma Y poco chocolate Exacto Entonces se ponen A veces Se ponen a frontear Que yo tengo Torre Que yo tengo Apartamento Mira Creo que se puso A decir Que tiene Tres torres Con 500 apartamentos ¿Qué tú crees Que van a hacer Todo eso Gente con 50 villas Ya se ponen En contra Esa cosa Entonces van El gobierno Quiere un poquito De eso Exactamente Entonces Si se entiende Que está bien Que le pongan Impuestos Pero hay que tener Cuidado Como lo escriben Eso Porque Recuérdate Que ya De por si Los Estados Unidos Coge un 30% De lo que tú hagas De entrada De entrada Ya los impuestos Están pagos O se estila ¿No? De que están pagos Están pagos Y ese es el problema Que viene en ese sentido ¿Qué tú tienes Para decirnos ahí Genesi? Si, si También tengo para decir Que esta reforma fiscal Afecta El emprendedurismo En República Dominicana Nosotros sabemos Que el emprendedurismo También juega Un papel importante En la generación Del empleo Especialmente Entre jóvenes Y mujeres Y esta nueva reforma En República Dominicana Lo afecta En especial A las pymes Yo podría mencionar Algunas de ellas Que se están viendo Afectadas Con esta propuesta Como por ejemplo Los comerciantes De productos Importados Como la tienda de ropa Calzados Y accesorios ¿Y los couriers también? También Exactamente Entonces Lamentablemente Muchos jóvenes Por así decirlo Porque no solamente Los jóvenes Emprenden Pero muchas personas Se están viendo amenazadas Con esta propuesta fiscal Sí, hay mucha gente Que van a desaparecer Y usted tocó un punto Muy importante Cuando usted decía De que esto le sale Caro Al gobierno Con lo que tiene que ver Con los creadores De contenido En Instagram Miren El gobierno Especialmente Con la ola Que hizo Durante los años 2016 En adelante Especialmente En la temporada De campaña La espina dorsal De estos movimientos Fueron las redes La espina dorsal De que el mensaje Se extendiera Y tuviera un efecto Tan avasallador Aún compitiendo Contra la maquinaria En forma de bocinas Del estado En aquel momento Fueron las redes Y si esas personas Dejan de ser Tu aliado E inmediatamente Buscan pastos Con más verdor ¿No? O candidatos Con más verdor Inmediatamente Tú te estás Llevando una corriente En contra Porque ahí se te va Tu principal aliado Todos recordemos Que en la campaña pasada A pesar de que se gastó Un dinero Enorme En publicidad Gran parte De ese dinero 11 millones 11 mil millones 11 mil millones Bueno Este dinero Fue invertido Mucho en lo que eran Las redes sociales Fue invertido mucho En lo que eran Las plataformas Como YouTube Como Instagram Pagando a muchos Influencers Entonces Si tú quitas Ese apoyo ¿Qué tú tienes? Tú tienes un gobierno Que además de tener Esa persona en contra Tendría a estas personas Que están en la calle Descontentas Con lo que va a ser La reforma fiscal Descontentas Con el hecho De que tiene que pagar Impuestos Con el hecho De que el marvete Le va a salir más caro Entonces tú tienes Una receta perfecta Para tener muchos problemas Y que cierto candidato El de Caster Nuestro Y que siempre está Que sería de un partido verde Ya ustedes saben Quién es Esta persona Si Sabe Como ha demostrado Aprovechar esa ola Fácilmente Eso es Mira Darle las llaves Del Palacio Nacional En ese sentido Y es un tema Que son personas No es que hay que tenerlos Como vacas sagradas Pero Como bien decía el Caster Y ellos le quitan Un 30% De por sí Entonces Si le quitamos Un poco más Ellos van a decir Con lo difícil Que es hacer contenido Y subir A cierto nivel Hay muchas personas Que simplemente Van a dejar eso Y se van a dedicar A otras cosas Muy difíciles Ahí es que está el caso Ahí es que está el problema Porque Muchos de esos Gentes de redes Estos creadores De contenido Vienen de barrio ¿Qué pasa? Están Están fuera De hacer Delincuencia Y cosas Crímenes ¿Qué tú crees Que va a pasar? Van a buscar Otra Otra forma de vida Porque muchos de ellos Van a A volver A las viejas costumbres Por así decirlo Exactamente Entonces ahí Tienen que verificar Bien Qué es lo que van a hacer Con eso Inclusive Van a tener Una sección Yo creo que Octubre 17 Donde todo el mundo Va a participar Hoy De la reforma La comisión de Hacienda La Cámara de Diputados Va a encabezar Una Si miralo El jueves 17 de octubre A partir de las 10 de la mañana En el salón De la asamblea nacional Lo que son Las escuchas públicas Para las personas En este sentido Para que todos Podamos Entre comillas Y corchetes Participar De lo que va a ser Este Asunto Que es la Reforma fiscal Y no solamente eso Sino de que hay colectivos Ya sea como organizadores Y demás Que en rechazo A lo que viene siendo Como la reforma fiscal El hecho de las tandas De apagones Las altas facturas Desalojos Problemas en la construcción De obra Y mejor calidad de vida Están incluso Llamando a huelga Desde temprano Por ejemplo Lo que es el colectivo De organizaciones popular Y coordinación campesina De San Francisco De Macorís Estarían convulcando Para huelga El 29 Y el 28 Hoy y mañana También En rechazo A lo que tiene que ver Con esto Y es que Los sectores sociales No quieren sentir El impacto Tan fuerte Que hemos tenido Por lo que ha sido El derroche de préstamos Por lo que ha sido Unas políticas públicas Que no han ido A solucionar problemas Claro Esas personas Estuvieron ahí En primer lugar Porque se vendió Un discurso Muy hermoso Muy necesario Muy lindo Que se creía Yo mismo era partidario De ese discurso Pero Cuando tú ves La realidad Cuando tú ves Lo que está pasando Entonces Como que se te va Esa ilusión De los ojos Y se te va Esa miel De los labios Tú lo que vienes A tener un problema Incluso Tuviera decir Si sea más grande Señor Hace seis años No teníamos Problemas de apagones Ahora Cuando usted Tiene la luz Una noche entera Usted No sabe Si orarle Al de arriba Al de abajo Cuál de los dos Porque Es una rareza Y darle La gracia A él también Y lo que estamos Viendo es que El pueblo Se está Expresando Porque la clase media Es la que va a pagar Fuerte esto Sí Inclusive Mira Tenemos imágenes Ahí Donde Ayer En el Distrito Nacional Capital En muchos barrios Como Piantini Bellavista Naco Barito Morales Espaya Gas Y otros Centros Urbanos De la capital Hicieron una Protesta A las ocho De la noche Tocando Cacerolas El cacerolazo El cacerolazo Vamos a ir un poquito Mira Mira como Esas son todas las torres Señores Se le Se le El gobierno pidió huevo Y se lo están revolteando Se le está revolteando Todo 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 Se le está revolteando A él ya no le importa Porque ya se va El problema Es lo que quiere subir Ahora Que está jodiendo su partido Lamentablemente Y lo va a destruir feo ¿Qué tú querés decirnos ahí? Mientras que en las calles Queman gomas En las torres Tocan cacerolas Pero Estamos Oponiéndonos Bueno Sí Eso es una forma Pacífica Y bastante positiva Porque tú quemas gomas No es lo ideal Debería de ser así Sí Yo prefiero Lo del cacerolazo Yo también Es un ruido Bastante Molesto Eso se trata Pero ellos lo hacen 15, 20 minutos A ver Brevemente Pero es una forma De protesta Porque por ahí viven Los políticos Los tutumpotes Los tutumpotes Por ahí es que viven Y esos son los que toman Las decisiones del Estado Que por lo visto No lo están haciendo Y es que Estos sitios De clase alta Que colindan Con los sitios De clase media Como son En el punto En el caso Del Naco Y Bellavista Fueron algunos De los lugares Donde las personas Salen a sus balcones A hacer son azúcar Cacerolas Yo tenía Tiempo Sin haber visto Lo que fuera Una expresión popular De esta magnitud Pero es que Recordemos Estamos hablando De una situación Que es preocupante Con lo que se viene Yo le preguntaba Al Cáster De maneras o cosas Cáster ¿Cómo te estuvo El fin de semana Y como el Cáster Me respondió Que eso era Reforma 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 Oye me dieron Reforma Por subo y siete llaves Por no infringir En las buenas costumbres Tan temprano En la mañana Pero Eso es Reforma Reforma No importaba Con quien tú hablas Todo tenía que ver Con la reforma Y eso está afectando Al país entero A toda clase El sábado tuvimos Una Una marcha En el monumento También Sobre eso Por las protestas Que Que están pasando Entonces Tú sabes Una cosa que está afectando Al país entero A todo el mundo Le va a afectar Principalmente Al Al que paga impuesto Y ahora va a pagar más Ahora va a pagar más Y Y lo que los otros no paguen También La 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 clase media Lamentablemente Va a tener que pagar Todo Y los de ahí Y miren La clase media Lo que tiene Tenemos que pagar Todo Porque son los que van a Cargar con el barco ¿No? O van a tener La El peso más incómodo Pero para que usted sepa En un estudio Desarrollado En el centro regional De estrategias Económicas Sostenibles El CRES Que es un think tank Que es un grupo De expertos Investigadores Que se fajan a analizar Temas específicos Como son Las políticas Públicas Economía Dijeron En un artículo Publicado Ayer Específicamente Que el 48.5 De la población Es decir Unos 5.2 Millones de personas Reciben mensualmente Algún dinero Proveniente del estado Ahí hay tres grupos Primero Están los que tienen Las personas Con programas sociales No Súperate Y demás Los empleados públicos Y por último Los que están Pensionados por el estado Que son la menor medida En cuanto a las Designaciones que se le dan Pero el problema Es que la tendencia Que estamos viendo Es que va subiendo Y con lo que es Correspondiente A la reforma Estas personas Como tienen el dinero Del estado Tal vez no le pese Tanto el tener Lo que pagar Pero las personas Que digamos Están intentando Llevar una empresa Están intentando Hacer medidas O simplemente Están intentando Buscar formas En las que ellos Puedan progresar De un ente Que sea separado Del estado Es decir De una manera pública Este tipo de medidas Este tipo nuevo De modernización fiscal Que es como se nos Quiere vender Está en un detrimento Total Porque no solamente Estamos hablando De mayores impuestos Para las empresas No solamente Estamos hablando De mayor pago Con lo que tiene que ver Cosas básicas Y necesarias Como el marbete Sino que incluso Algo tan esencial Como usted tener Su propia casa Se va a hacer Cuesta arriba Porque tocamos un punto El otro jueves Que fue en forma De comentario Pero caló hondo Dentro de mí Y es que Ahora mismo Si usted quiere tener Una casa Con cuatro habitaciones En un terrenito Que no esté Donde Dios tiró La última chancleta O dio las siete voces Va a ser Una casa de rico Una casa de rico Ya va a costar Mínimo cinco Más de cinco millones En la cela Cualquier casita Te cuesta Más de cinco millones Y esa casa Ahora va a tener Que pagar Un impuesto Entonces anual En este sentido Así mismo Y estamos hablando De que la Clase media Ya no va a poder Tener nada Y va a tener Que ser feliz Con eso a la mala Porque ya usted No va a poder tener Una casa En la que críe Sus hijos No va a tener Que alquilarle a alguien Y ese alguien Si no es Que una gente Que tenía dinero No es alguien Que pueda De clase media Subir Mediante Hacer pensiones Y alquilarse Las personas Entonces Lo que estamos Viendo con estas Reformas Es que los ricos Se van a quedar Ricos Y van a ser Más ricos Y los que estamos En clase media Que queremos Atravesar Ese Ceiling Ese techo De cristal Mejor no están Haciendo un vaciado De concreto Y ahí ni con toda La fuerza del mundo Lo vamos a poder Atravesar Con relación A lo que usted Me dice Usted considera Que entonces Esto aumentará La inmigración De nuestros Pero ya se está Hablando de ahora Que hay gente que dice Yo mismo lo voy a apoyar Ahora mismo Tú el que se quiera Que se vaya Por donde quiera Por la vuelta Pero primero Váyase con María De los Ángeles Después la otra Si no le sirve Es que es muy lamentable Déjame decirte Esto es una cosa Que se va a poner Agria la piña Agria Entonces El político barato El político barato Viene a decir No pero que el arroz No va a subir Que el palátano No va a subir Que la comida ¿A qué pendejo Tú le vas a meter Ese cuento Y discúlpame Que te hable así Pero por ejemplo Es un sentimiento La verdad Porque si todo sube Adivina El que lleva el producto El granjero Todo Si todo le sube Tiene que vender Tiene que ajustar Por algún lado ¿Y qué va a pasar Con la ganata básica? Va a subir también Otros cinco mil pesos más Y cinco mil Es siendo modesto Bueno Te estoy diciendo Más o menos una idea Entonces ¿Hasta dónde Que vamos a llegar? Entonces Si tú le vas a vender Eso al pueblo Que la comida Que no le van a poner Tevi Pero No venga con ese disparate Porque Si yo vendo plátano Y a mí me suben todo Adivina ¿Yo tengo que subir Mi plátano? Yo tengo que subir Mi plátano Ya no es a cinco Va a ser a seis O va a ser a siete Va a ser a diez ¿Tú entiendes? Todo depende ¿Por qué? Porque si me suben todo Me suben el malvete Me suben la casa Me suben el combustible Me suben todo Y hay cosas que yo no pagaba Que tengo que pagar ahora El supermercado es lo mismo Todo lo que van a suplir Todo va a subir el costo Todo lo van a subir Y la comida va a subir más Entonces no vendan ese 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 Consejo de De ¿Cómo es? Ese discurso barato De que De De que la comida No la van a tocar Y que No la van a tocar Que no la van a poner impuestos Eso es disparate No me venga con eso Si todo sube Sube la comida también Y como dije Nosotros El que es clase Baja Y no es por ser denigrante Sino el que está desprotegido Que el Estado Mediante Ya sea clientelismo Político O mediante Los fondos de asistencia social Eso no sienten el impacto Eso tienen su dinero A través de su tarjeta Ellos van Y que coman una vez al día Están contentos Y no es por denigrar No es por la verdad Que ellos lo tienen Pero el clase media Ahora va a tener que adaptarse A lo que viene Un cambio bastante fuerte Y en este caso Lo que viene siendo Una noticia muy mala Para las personas ¿Por qué? Porque estamos viendo De que vienen unos cambios Que no estaríamos preparados Como país Claro No con eso estoy diciendo Que cosas como Lo que es la Reforma fiscal No tengan que darse Hay que darlas Pero tiene que ser gradual No tiene que ser todo De un solo golpe Porque El Estado Lo que nos está vendiendo El cuento Que es para recaudar Más dinero Pero nosotros Tenemos un desroche A nivel estatal Tan grande En medida de leyes Posiciones que no están Funcionando Y cosas que se pudieran Corregir Que si el Estado De verdad quisiera Pudiera y debería Meterle mano a eso primero Antes De tú querer cargar más A una población Que ya de por sí Está incómoda Sin ella Porque la cosa Que no aguanta más El sistema de educación Está ¿Cómo tú lo calificas? Gastamos muchísimo dinero 4% ¿Verdad? 4% Y no funciona ¿Y la publicidad estatal? Uf Muchísimo Vamos a ponerlo Vamos a compararlo Con la salud 1.3 1.6% Creo Si no me equivoco De producto La publicidad estatal 11% ¿Tú entiendes? Como que Ahí es que deberían De concentrarse Así mismo Como hizo el presidente De Argentina Javier Milet Que eliminó La publicidad estatal Él lo hace todo Él Él lo hace todo Él Incluso Gratis Incluso Él mismo Lo que hizo Mira yo estoy Botando dinero aquí Estoy botando dinero aquí Empezó a recortar Y hacer cosas No amagos Como se nos vende Con las famosas funciones Que los Que los mismos sectores E intereses que están Por lo visto Encima de El presidente Mandaron a pausar Sino que Él mismo dijo Mira yo voy a dar un tijeretazo Aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y no tuvieron que coger prestado Incluso vemos que la economía argentina Está subiendo Porque A un país que le gusta tanto copiar y pegar Medidas extranjeras No Hacemos o no nos vemos En ese espejo No estoy diciendo que hay que hacer lo mismo Porque La economía argentina no es la misma que dominicana Pero Cuando ellos se vieron en un hoyo peor que el de nosotros Porque es mucho peor La crisis económica que ellos tenían Podemos tomar medidas Sin calificarlas de populistas Y lo peor Es que estamos yendo En contra De lo que es Lo que nosotros le prometimos al pueblo De una manera fragrante Y sin vergüenza alguna Con lo que es esto Antes se nos vendía de que Estos mismos sectores Que ahora están ocupando estos curules Que no era necesaria Que meter esa famosa Esos famosos impuestos Por debajo de los 200 dólares No era un abuso Y cosas Pero lo que estamos viendo Es que irónicamente O mueres como un héroe O vives lo suficiente Para volverte un villano Y eso es lo que está pasando aquí En esta situación Y es lamentable Porque señores Yo amo mi república dominicana Yo la defiendo Como Como ustedes no se imaginan Pero con cosas así Vemos que la dominicanidad Está yendo al palo Con estos sentidos Así es Bueno Vámonos un poquito A lo local Tenía algo Sí Tengo Una noticia Los cales Bueno Son de Ranchito La Vega No sé si ustedes saben Soy nativa de Ranchito Y el fin de semana Lamentablemente Un camión de Coca-Cola Perdió el control Y se extrayó Contra la bomba Ocasionando daños materiales Gracias a Dios No hubieron pérdidas humanas Pero sí le queremos hacer el llamado Para que se maneje Con precaución Y más en esa zona Tan transitada Como lo que es La avenida Antonio Guzmán Otro incidente Que lamentamos bastante Fue en la famosa Curva de los Samanes La cual Bueno Se han cobrado Varias vidas De los nativos Lamentablemente Se perdió la vida De un uniformado El primer teniente Toribio Quien murió calcinado Y nosotros Wow That way to go Sí, sí Queremos hacer el llamado Para que Por favor Las autoridades competentes Coloquen Lo que son las señales De tránsito Los reductores de velocidad Y el alumbrado pertinente Para que esto No siga pasando Con los transeúntes Y con los nativos De nuestro querido Ranchito La Vega Wow Eso te deja en shock ¿No? Hay que decirlo Porque Son formas feas En la que hice Y justamente como Toca nuestra compañera Es necesario que se haga Porque es un país Donde nosotros tenemos Tantas personas Que desgraciadamente No vemos O no nos fijamos Cuando estamos manejando Y si vemos Un espaciosito Queremos acelerar O andamos con muchas prisas ¿No? Desgraciadamente Se hacen necesarias Estas medidas Que hay que adoptar rápido Porque Desgraciadamente Como bien tú dices Esa curvita O esa curva Se ha cobrado Muchas vidas Y hemos perdido Buenos Veganos Y buenas personas Del sector De ranchito Sencillamente Por eso Claro Uno con Esto no está Excusando a las personas Hay que tener Criterio a la hora De conducir Hay que Respetar las leyes Y las normalizaciones Pero también Hay que ayudarle A las personas Porque El burro A veces aprende A palo Y no por más Que tú le digas las cosas ¿Cómo así? No entiendo Que a veces Con castigo Que la persona Aprende No necesariamente Con palabritas Decirle Mira tú tienes Que hacer las cosas Sí Llévalo así Porque es difícil Es difícil Que sucedan En este caso Y por lo visto No son la única cosa Que están encendidas Ahí tenemos La imagen Sí, sí También En la que detienen A un dominicano Con diez haitianos Indocumentados En la carretera Barahona Azuá Así es El dominicano Fue identificado Como Olmedo Jiménez Montilla Quien fue Entregado A las autoridades Correspondientes Y el grupo De inmigrantes A la dirección General de inmigración Nosotros queremos Hacerle el llamado A esos dominicanos Como decimos Que no se metan En esa vuelta Porque sabemos Que están violando Los códigos ¿Verdad que sí? Se están metiendo Con la ley Y esto Trae consecuencias Como multas Prisión Etcétera Así que Mejor colaborele A las autoridades Pero no se involucre En esto Y es que Ese tema De los haitianos Señores Es un tema Que está Bastante Caliente Porque El fin de semana Pasado Tuvimos Que la respuesta De lo que iba a ser El consejo presidencial Transitor De transición En Haití Y no se iba a quedar Callado Con lo que ha sido Todo este movimiento De repatriación Que estamos haciendo Con los haitianos Que como derechos Soberanos Tenemos ahí Pero antes de eso Cáster nos puso Una imagen Antes de pasar Con lo que dijo El consejo Para en este sentido Eso es Un centro Donde tienen Todos los haitianos Detenidos Tú sabes Que la camiona Pasa Lo recoge Llevan Un centro Y ahí Ahí vemos Donde están Todos esperando Ahí hay Cientos y cientos De haitianos Esperando La siguiente fase Porque ahí es que Viene la repatriación Per se Exactamente Pero mira como están Es uno encima de otro Sí Y déjenme decirle Están ahí mejor Que como estaban En la famosa Caja de Obama Pero Antes de meternos Con eso de la política Norteamericana Sí vemos De que las personas Están viéndose Con un nivel Incluso con Más grande Del que se Diseñó originalmente Esa estructura Porque no son pocos Los haitianos Que hemos deportado Que han seguido Ese efecto Sino que Migración reportó En cifras que dio El día de ayer Que repatrió Más de 11 mil Haitianos En su primera semana Sobrepasando Incluso la meta De 10 mil Por semana Que se había Planteado Y es que Están muy activos Si hay un haitiano Que digamos Está en una construcción O algo así Y los agentes Lo saben Ellos Están activos Están buscando Y están tirando Claro Hay macuteo No hay que decir Que no Pero Lo están atacando De una manera Muy fuerte Y como Estaba diciendo Ahorita El consejo Presidencial De transición De transición De Haití Publicó Un comunicado Pidiéndole a República Dominicana Que parase La campaña De deportaciones Que ellos Determinaron Como brutales Y racistas Entre camillas Que según Entiende Violan Varios convenios Internacionales Y un memorando Sobre repatriaciones Firmado en 1999 Entre ambos países A todo esto La canciller haitiana No quería perder el tiempo Y quería meter presión A su manera Y esta andaba En reuniones Con representantes Del departamento De estado De Estados Unidos Y el presidente De la OEA Para quejarse De las Deportaciones Discriminatorias Sin embargo República Dominicana Siguió y sigue Ejerciendo su Capacidad y poder Como ente Soberano Y hemos visto De que esta Campaña De deportación Aún no se ha Detenido Sino que sigue Con fuerzas E incluso Hoy tempranito Lunes Cuando me dirigí A trabajar Para acá Para estar con ustedes Que nos están Escuchando Se veía muy activa Lo que era Este camión Haciendo el operativo Así que Vemos que están Con un pulso Y un paso Bastante fuerte Con todo lo que es Esta campaña Yo fui Yo fui testigo En Santiago De Santiago Pero aquí también Vi por la Por la Como se llama La Como se llama La calle De La La sirena Por ahí Ah La avenida Rivas La avenida Rivas Temprano en la mañanita Casi llegando Al expreso vegano Casi llegando allá Un punto de Llegada Es mucho Este ano Cuando yo salgo De la carretera Que vengo A entrar A las Rivas Veo que la camión Está parqueada Debajo del puente seco Pero hay un motor Con dos haitianos Que van Y de una vez Se le manda a uno Y se le caen atrás Y el recorre De una vez Se armó Y lo agarraron Están activos Están activos Señores Están activos Es temprano Que ellos lo hacen Temprano en la mañanita Y el operativo Se queda Como hemos visto No sé si vaya a ser así A partir de Hoy lunes Pero en la primera semana Vimos que era Desde las 8 Hasta las 12 Y que en algunos casos También llegaban A partir de Si es Por ejemplo Que informan A los oficiales Ellos Pueden que esporádicamente Lleguen después Pero originalmente Están en esas primeras horas Y están haciendo Un trabajo Bastante intensivo Con lo que tiene que ver Y es que Señores Una de las cosas Que tenemos que atacar Y de los problemas Esa problemática De la migración Aitiana Que tenemos ahí Así es Es con relación Al ámbito De educación El Poder Ejecutivo Mediante el decreto 580-24 Creó una fusión especial Para coordinar Los procesos educativos Y legales Del Ministerio de Educación Y de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dígame Se estaba buscando Que en 6 meses Se gestiona Una transacción Para elaborar Un plan Que permita Una implementación Efectiva En dicha fusión Nosotros esperamos Que esto Verdad Concurra con éxito Pero que también Se cumpla Lo que dice El artículo 63 De la constitución De que todos Tenemos derecho A la educación Que no sea Como que por un lado Nos pellizcan Con la reforma fiscal Y por otro lado Nos acarician Con este tema De educación Y que como los dominicanos Hoy en día Enfrentamos Que no encuentran Inscripción Para sus hijos Que esto se pueda resolver Las caricias que nos dieron Fueron con los haitianos Por eso fue que aprobaron eso Sabían que venía este problema Y querían poner varias cosas Para que Tú sabes que nos quieren poner Muchos videos Muchas cosas Ellos están tirando muchas cosas Al mismo tiempo Para ver que se puede colar Con que no nos quejamos Como no nos distraemos también Claro Y es todo eso Incluso el mismo Carte decía Que para Incluso callar Algunas noticias Que tuvieron una relevancia Bastante incómoda Y que se transformaron En operaciones Llegan estos anuncios Convenientemente Al mismo tiempo Y es que Estamos viendo De que Esto es una táctica En De shock and awe Dicen los norteamericanos En el que te pegan mucho Te pegan fuerte Y con el aturdimiento Se te colan ciertas cosas Ahí vimos que se determinó Que o se dictaminó O en Lo que fue un ejercicio Del poder avasallante Que tiene El partido oficialista Del momento Con La Con el congreso Que aprobaron Por emergencia La reforma Una ley Que determinaba eso Y hemos visto Que han hecho Un poder Que no se ha hecho esperar Como Se hizo esperar Un comentario Que dio las vueltas A las redes El día de ayer En forma De un programa Que se había hecho promesa Hace un tiempo De que la persona Iba a dar declaraciones Sin embargo Este periodista Que estaba ahí Dijo que Por asuntos de la familia Iba a posponerlo Y bueno El volvió y salió Volvió y salió Señores Y está sin desperdicio Vamos a ver Hoy Tengo que decirte Ese Guillermo Gómez Entre el mismo día De que He citado Para conocerse La medida De coerción Fue convocado Es decir La medida De coerción Era a las Dos de la tarde Y de su cárcel En el Palacio De Justicia De Ciudadanueva Fue trasladado A la Procuraduría General De la República Ante Ese Ministerio Público Y a las Doce y treinta Pasa Hochi Y sus abogados Nuestros abogados Precisamente A esa reunión Con el Ministerio Público ¿Y qué ocurrió allí? Que se le pide A Hochi Que acuse A Hugo Veras Quien fuera Director Del Intran Es decir Que lo acuse De haber sido De haber recibido Sobornos De millones ¿Y qué hizo Hochi? Dijo Que no hacía eso Y que además Él no podía hacer Algo de esa naturaleza Porque no ocurrió Y además Los abogados Hicieron Un receso Para llamarme a mí Y preguntarme Mi posición La posición De mi esposa Asunción Y la mía Fue la misma Que la de Hochi De que nosotros No acusamos A nadie Y menos Con falsedades Acusar a Hugo Veras Para que se salve Mi hijo Con medidas Como lo hicieron Y han hecho Con otros Eso no es posible Nosotros no somos Ese tipo de gente Y además La firmeza De mi hijo Hochi Fue decirle Que no Hoy Tengo que decirte Bueno Ahí estaba El periodista Guillermo Gómez Para que tú veas Que el ministerio Quería que Hochi Hablara En contra De Hugo Sin haber Sin tener La 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 Prueba Y la cosa Simplemente Que lo acusara Para él Salvarse Que vemos Que es una táctica Que realmente Toda fiscalía Usa Para ver Quien tira Alante a quien Quien negocia Primero Quien cantan Ellos querían Un Algen Roldón Querían un cantante Lo que fuera Este caso Desgraciadamente No les salió Por lo visto Y es que Vamos a ser sinceros También no pintaría Bien para Hochi Montárselo En contra Hugo Que a Hugo La percepción De algunas personas No es la que yo Comparto Pero de algunas personas Que simplemente Él ha sido A quien le ha caído La cuava De todo este lío Que le ha tocado Ser el chivo expiatorio Para algunas personas Que le está protegiendo Entonces O que se están Protegiendo con él Entonces El hacer eso No le beneficia En este sentido Pero claro Una cosa Es la percepción De pueblo Y otra Lo que tengan Los jueces Que son al final Los que dictaminan Sin embargo Vemos que este caso Como Con muchos Que son declarados Complejos En nuestro país Pica Y se extiende Y eso es lo que está Sucediendo Con este de aquí Que Vemos también Que Es un caso Que va a calar hondo Dentro de la población Dominicana Y que lo está haciendo Ya De antemano Se está viendo Se está viendo Bien feo Porque Sabe No sé si tú conoces Mucho a Guillermo Gómez Los periodistas Los periodistas Que vienen Desde Desde Salvador Cuando yo tenía Cinco años Ya yo vi Ese tigre en la tele Y no le pasan los años Aunque tener dinero Ayuda Y tú ves como él habla Todavía como la gente De antes De antes De cuando Guzmán Y Trujillo Y esa gente Vanaguer Cuca está bailando Sí Cuca está bailando Sí Está bailando ahí Con toda esta vaina Sí Cuca está bailando Porque Lo que viene Tú sabes Lo que quieren Que Hugo Vera Pague O sea Quieren Que él pague Incluso lo que no le tocaba Por otra gente Que eso es lo que están Protegiendo Pero vamos a ver Si Si Bueno Si sale a la luz Un día Toda la verdad Sobre eso ¿Qué más tenemos Aquí local? Vámonos a local Para no ¿Qué hicieron con la La gente De la comida? De la comida rápida Nada todavía ¿Verdad? Bueno Eso de la comida rápida Se ha vuelto un problema Porque las protestas En el sentido De que fueran al rito Se han acrecentado No quieren aceptar Esas personas allá Yo tuve la ocasión De hablar con ciertos residentes ¿No? De personas Con las que Viven ahí cerca Con las que trato A título personal Y es que El sentimiento Que tienen Es que justamente No quieren tener Esas personas Cerca Por el Presunto Dicen ellos Desorganización Que pudieran Que pudieran Que pudieran Sí Pero ellos Necesitan Trabajar Necesitan Trabajar Y es una De las cosas Que yo Mismo Desde el primer Día Estoy diciendo Hay que darles A esa persona Un espacio Incluso Trabajar Trabajar Y esto Y esto Sabemos Que este Tipo De negocios Necesita Estar en una Producción Constante Si un día Es trágico Para ellos Y una semana Es funesto Imagínense Dos Ya hay negocios De esos Que no van A volver Fácilmente A menos De que Esa persona Puedan Endeudarse Y cargarse Más Y estas personas Estamos hablando De que Fácilmente No van A poder Volver A tener Las cosas Porque necesitan Un ritmo De venta Ritmo Que se vio Desgraciadamente Paralizado Y a pesar De que se le Han dado Promesas A esa persona Hemos visto Que no han Podido Ser Llevadas A cabo Y hablando De vendedores De comida Y cosas Hay varios Vendedores Laterales En la autopista Duarte Mira las imágenes De lo que están Haciendo Lo están Quitando Y rompiéndole La La Cazuchas Que hacen Eh Eh ¿Tú crees Que eso es debido A esa vaina? Tengo sentimientos Encontrados ahí Porque Por ejemplo Vemos que a veces Esos tuburios Eh No son seguros Cuando llegan Vientos muy fuertes Tú ves Pero al mismo tiempo Son personas Que viven de eso Viven de poner Esa batata asada Esas nueces Esa cosa Y tú Quitarle eso Así de una manera Tan arbitraria Es incómodo Para ellos Claro que sí Porque eso Le costó un sacrificio A esa persona Exacto Tú sabes el tiempo Que seguro Duraron para hacer Esa casucha Esa cosa Para poder Ganarse el sustento Eso es atropello Un atropello Eso fue el ministerio De obra pública Que lo hizo Ay obra pública No está muy bien Agraciado conmigo Ahora mismo Nos quitaron un retorno Ahí frente a cierta Institución Donde yo trabajo Y hay muchas personas Que están arriesgando Su vida Para llegar ahí Pero bueno No los voy a calentar De más Sin embargo Estamos viendo Que No están No están pensando En el pueblo Nuevamente Ellos le quitaron Estos retornos Y ahora vemos Que le quitan Estos medios Con lo cual Ellos están buscando La vida Y Están afectando Muy negativamente A estas personas Claro El tener esto En las calles Es peligroso En cierta forma Por ejemplo Cuando vengan Ráfagas de viento Muy fuertes Estas hojas de zinc Que están en estos Tuburios Que estamos viendo ahí No van a aguantar Pueden tal vez Ir hacia un vehículo Hacia algo más Y Causar un accidente Sin embargo Quitarlo así Y quitarle esta Muy humilde Y pequeña forma De buscarse la vida Que tienen estas personas Tampoco es la dirección Correcta Y bueno Quiero dar la bienvenida A nuestros Dos panelistas Estrellas Que se encuentran Con nosotros Quien es Rodolfo Puerto Real Y José Ángeles Ulerio Bienvenido Porque llegaron juntos Los dos Yo no entiendo Al mismo tiempo Buenos días No estábamos perdidos Estábamos en la zona Así que ahora Con todas estas reformas Hay que Tratar de buscarse La manera De producir el peso Señores buenos días A este panel De este Su programa matutino El Caster Show Por Natura 91.5 La Nata del Cibao Así mismo El matutino Por excelencia Saludar al Made in La Vega Ahí Saludar al Caster Máximo Rodríguez Nuestro hermano Y amigo José Ángeles Ulerio Y una nueva integrante Que tenemos aquí Génesis ¿Verdad? Sí Saludar a aquellos Que nos escuchan Por estas ondas Gersianas Y también a aquellos Que nos ven A través De las redes sociales Señores Hay mucho Que decir Y mucho que hablar Voy a dejar a mi hermano José Ángeles Ulerio Para que Pueda saludar Y poder continuar Con el comentario Que hemos traído En esta mañana Muy buenos días Muy buenos días Para este formidable equipo Rodolfo Máximo Génesis Caster Felicia en los controles Y Muy importante El saludo A las personas Que nos ven Y nos escuchan Mediante Natura 91.5 La Nata del Cibao En el Caster Studio En su matutino El Caster Show Tenemos Muchas informaciones Como establece Rodolfo Pero Antes de que se vaya Este bloque Me gustaría Hablar un poco Del Camaleón Ya sé que ustedes Cerraron O clausuraron Con el tema Pero hay algo Que hay que analizar Esa Esa postura Querían poner a Joche a cantar Como Girón Como Girón Querían Buscaba un cantante Para firmarlo Con esa disquera Analizando Esa misma Esa misma Postura Del Ministerio Público Que yo no la voy a criticar Porque en realidad Es una estrategia Jurídica Que le permite La ley Pero hay Esto trae Como trasfondo Para mi Una interpretación Esto quiere decir Que hay cierta Debilidad En cuanto a la actividad Probatoria Exactamente Porque cuando usted Necesita Que una persona Le sustente En una acusación Porque eso es lo que Ellos pretendían hacer Según Guillermo Gómez En las declaraciones De ayer Nosotros no tenemos Certeza de eso Pero Y déjame decirte Que yo no creo Que Guillermo Gómez Se reinvente Eso Bueno Él le merece A usted Mucha credibilidad Al parecer Pero Eso es otro tema Pero vamos a tomar En cuenta Las Las palabras De Guillermo Gómez Y si esto es Cierto Esto quiere decir Que en cuanto a la actividad Probatoria En el proceso Judicial De corrupción Administrativa El camaleón Entonces Hay una cierta Debilidad O eso interpreto yo En cuanto a los Elementos de prueba Porque Cuando usted tiene Un Expediente Totalmente Blindado Que no tiene Fallas Y como ellos Dijeron Depositamos más de Doscientas Y tantos Elementos De prueba Medios de prueba Entonces Para que usted Necesita Un testimonio Me está diciendo Usted entonces Que puede que el Camaleón muera En un mosaico Por falta de prueba Posiblemente Posiblemente Yo lo que Visualizo ahí Es una debilidad En cuanto a los Elementos de prueba Porque El asunto No es la cantidad Es la calidad De la prueba De la obtención De la misma Y que te puede Entonces Probar De en cuanto A tu elemento Fáctico Que son los hechos Y con esos Elementos de prueba Ajustados al derecho Entonces Ellos Al parecer Tienen Una debilidad De en cuanto A las pruebas Esto puede Traducirse En que Muy posiblemente Estas personas Puedan salirse Gananciosas De causa En este proceso Camaleón Yo te voy a establecer Algo Y quizás Esto va a sonar Un poquito fuerte ¿Cómo va a ser? Sí, mira Ahí puede pasar algo O lo que tú Acabas de establecer O se están ocultando De esas clases Perfumadas Esos pejes Grandes Que tenemos Esas vacas Sagradas Sagradas Que incluso Hubo uno que mandó A corregir Ese expediente Dicho sea de paso Bueno Sí Entonces Cuidado O se están O se Pero El tiempo duro Y curvero La realidad De eso No se ha dicho nada ¿Verdad? No, eso quedó ahí Eso no se ha mencionado Absolutamente nada Es que son 10 mil millones De pesos En publicidad O sea que 11 mil millones Entonces ¿Cuánto? 11 mil millones Subió La nómina ¿Cómo? 6 mil millones De pesos En En un estado De austeridad Entonces O es lo que tú estableces O se está cuidando La imagen de alguien Se está cuidando La imagen de alguien Y se pretende Cuidar también El expediente Porque Aunque Cuando usted Tiene una persona Imputada O sea Señalada De un hecho Con pruebas Y luego Entonces Lo trae Como En el derecho Se denomina El testigo De la corona Entonces Usted lo trae Eso es Susceptible A que ese testimonio Este viciado En virtud De que usted Se está Protegiendo De defender De una acusación Y le están dando Una oportunidad De decir Lo que usted quiera Ensuciando A los demás Pero eso Va a obedecer No a la verdad Totalmente Sino A sus intereses Es lo mismo Que sucedió En el caso 5G Tenemos una persona Que Una persona Que Bueno El mayor Girón Ya usted lo dijo El gallo Estableció Un sinnúmero De acusaciones Pero sin embargo Lamentablemente El caso Para bien o para mal Estas personas Hoy en día Pues Gozan de lo que es Una prisión domiciliaria Ahora mismo Entonces Hay muchos Díos que Ya no tienen Prisión domiciliaria Solamente impedimento De salida La mayoría Creo que todos Ya no hay nadie Guardando prisión Pero eso no quiere decir Que sean culpables O no es una medida De coerción Y aquí lo hemos Debatido bien Ese tema Exactamente Entonces esta mala práctica Que hemos visto Con el tiempo Yo creo que Una práctica Ya un poquito vieja Incluso Perdón por la expresión Hasta mañosa Bueno Estamos viendo Que no obedece A un lineamiento Porque usted sabe Que se quiere Demostrar Lo que es La famosa Justicia Independiente Que tenemos En nuestro país Vamos a ver Si es independiente Es realidad Pero hablando De independencia Nosotros tenemos Que ir brevemente A una pequeña Pausa comercial Luego de esto Volveremos con Nuestro segundo bloque Del programa No te muevas del dial Y nos vemos En unos minutos Adelante estudios Natura 91.5 809-242-4000 E entérate de todas Las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión Experta de profesionales En la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales El Caster Estudio El Caster Estudio El Caster Estudio